Esa canción se llama Toca el sax, es lo que también componen nuestros temas esta noche. ¡Seguimos! ¡Seguimos! Oye, toque el sucio, Ramosito, tú lo tocas, tú tocas, tú tocas, tú tocas muy suavecito, toque el saxo, oye, oye, Ramosito, no bailas, no bailas, no bailas con tu amorcito. ¡Seguimos! Toca el saxo, oye, toque el saxo, oye, oye, Ramoncito, tú lo tocas, tú tocas, tú tocas muy suavecito. Toca el saxo, oye, oye, Ramoncito, va a bailarlo, no bailas, no bailas con tu amorcito. Toca el saxo, oye, Ramoncito, va a bailarlo, no bailas con tu amorcito. Toca el saxo, oye, Ramoncito, va a bailarlo, no bailas con tu amorcito. Toca el saxo, oye, Ramoncito, va a bailarlo, no bailas con tu amorcito. Bueno, una más, una más esta noche.